La Secretaría de Marina informó el aseguramiento de 153 bultos de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de más de 3 toneladas en las costas de Quintana Roo. El decomiso se logró durante un recorrido de patrullaje de vigilancia en el que se realizó una inspección de rutina a una embarcación menor en la que se localizaron apilados varios bultos rectangulares. Tras el hallazgo, los elementos navales aseguraron la embarcación junto con la carga ilícita y se detuvo a tres personas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Ponga mucha atención porque el próximo lunes 20 de mayo vence el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar sin cambio de datos. Para conocer cuál es el módulo de atención más cercano a su domicilio, puede consultar la página del INE en el apartado Ubica tu módulo. Ahí podrán solicitar una cita para tramitarla. La fecha límite para recogerla es el 31 de mayo, a fin de poder participar en las elecciones del 2 de junio. Este miércoles fueron localizados a salvo dos de los tres hombres de nacionalidad hondureña que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado domingo en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación informaron que luego de realizar un despliegue de búsqueda en distintos puntos del municipio, se obtuvo información suficiente para determinar que los migrantes se encontraban en la capital del estado. Además, dieron a conocer que el tercer hondureño buscó por su cuenta viajar a Ciudad Juárez con la intención de cruzar Estados Unidos. En noticias internacionales, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue herido por un impacto de bala cuando se encontraba fuera de la Casa de la Cultura del pueblo de Jánlova, a donde había asistido para reunirse con partidarios. Tras el ataque, la policía acordonó la zona y detuvo a un sospechoso. Tras condenar estos hechos, la presidenta Susana Caputova calificó el ataque como brutal y despiadado. Hasta aquí el Corte Informativo. Estas y más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.